Y al llegar, quebo la estrella, y te dejo atrás. ¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. UNE. Esto es, esto es, esto es, esto es, la cúpula, el despegue de tu día, el despegue, la cúpula, una nave para surtar la realidad, sin prender su fuego, con Bárbara Deledone, con Bárbara Deledone, Lautaro Alan, y un montón de cosas más, por la una, la cúpula, subite, ya arrancamos, ya arrancamos. La cúpula La cúpula La cúpula No, le sacaría el bacón. La cúpula, la cúpula, ¿te pusiste la escarapela? ¿Y cuál sería, cuándo arranca la semana de mayo, qué día? Bueno, puede ser, ¿qué, siete días antes del 25? 24, 23, 24, 23, 24. No sé, no sé qué día es. Porque tenés pinta de tener muy linda la escarapela. Y yo quiero... No entiendo por qué te desubicás. Porque claro, se sintió arrinconado y tiene un chiste de índole sexual. ¡No! ¡Perdón! ¡Sí! No puede ser que pienses que todos mis chistes son de índole sexual. Si yo te digo qué linda... Me encanta. Este es mi himno favorito patrioparte. Al tener el cielo un águila de Herrera. A ver, subíle. El color del cielo. No, bueno, fue esta versión. Pero bueno. ¿Quién canta esto? ¿Pagarotti canta esto? Sí, a ver si lo veo polémica, pero... Muy bueno. ¡Uh! ¡Dale! ¡Ah! Dale, papá, Frenchy Beruti. Por Dios, ¿qué es esto, por favor? Y me vas a acordar al cura. Es muy raro. Cuando vimos al cuero. Si yo te digo que tenés preciosa la escarapela, si me encanta tu escarapela, o si... Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero digo, no tiene por qué ser algo sexual. Simplemente estoy apreciando lo linda que la tenés. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuándo la viste? La estoy viendo en este momento. Ah. Limpita está sobre todo. Sí, viste. Y blanca. Se nota que... No la veo blanca, me parece que estás viendo otra cosa. No, tiene blanco, tiene celeste. Ahora... Y tiene amarillo, se ve que comió choclo. Basta. Bueno, amigos, bienvenidos... El choripán del principio. El choripán. Ay, Dios. Muy bueno. Eh, amigos, bienvenidos a las efemerides. Es como que la nueva moda es hacerme un primerísimo plano, chicos. ¿Qué es lo que está pasando en esta radio? Bueno, sos muy preciosa. ¿Vas a estar lautaro? Efemerides. Me gusta retarlo igual, me di cuenta. Sí. A vos te gusta retar en líneas generales. Sí, me encanta retar. Me encanta retar. Ah, hablando de me gusta retar, miren la foto que encontré hoy de chiquita. A ver. Ayer estaba buscando a ver si encontraba algo de... Fiesta Patria. Claro. No, tengo que ir a casa para buscar. Eh, encontré una foto. Mandala al grupo, así la ponemos. ¿Te acordás que yo te hablé de que esta era mi archienemiga del colegio? Para el jardín. Sí, claro. Mirá cómo le estoy hablando. A ver. Cuando sabés que vas a debatir con la peronista y la peronista se pone pesada. No, 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 boluda. No, 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 no. A mí. Le estás poniendo los puntos duros. Y la cara de Eva re incómoda. ¿Y la otra? Ella amiguita. Y esta ha sido de la víctima, pero era... Maligna, ¿no? Maligna. Y bueno, así terminó. Con problemas legales. Bueno. No puedo mostrar la foto. No, no la muestro, por Dios. Se comprobó que la que terminó con problemas legales no fui yo, claramente. No, claro. Todas lo aclaro. Estoy medio preocupado porque me estoy viendo cada vez más patas de gallo. Mirá cuando sonrío. Tenés que usar contorno de ojo, ya te dije. Se me están notando las patas de gallo. No me gusta. Contorno de ojo solo lo soluciono un contorno... ¿Vos usás crema aumentante? No estoy usando, porque estoy esperando para ir con mi dermatóloga. Para empezar a hacer de vuelta mi rutina de skin care. No vas a hacerlo nunca. Comprate una crema. No, ahora tengo. En dos semanas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Voy a hacerlo. Para mí, sí, eh. Tengo consulta con Lu Córdoba, la dermatóloga que vino. Sí, claro. Ay, me cayó rey en ella. Es una fenómena. Bueno. Aparte ella quería darnos baby botox. Sí, obvio. Yo estoy para meterme un... Así que yo estoy para un baby botox. Un día alurónico. Amigos, bienvenidos a las efemérides. Bienvenidos a la cúpula. God. Un día... ¡Woohoo! Un día como hoy, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Mira. Porque ¿qué pasa si un microbio se percibe ella o ella? ¿O qué pasa si una célula prokaryota desea travestirse? Bueno, es por eso que está el Día de la Diversidad Biológica. Para todos los... Para todas las células del universo. Bueno, también es el Día de la Form... Pero pará, perdón. ¿Qué sería? No, no sé. Las Naciones Unidas para promover la conservación de plantas, animales. Ah, claro. Biológica, bien... Claro, de la biología. Claro. Un día como hoy, es la formación de la Junta de Gobierno, en 1810. Me gustaba. Vamos viviendo los días. Es tremendo. Ahora se están empezando a juntar los pirulos ahí en el Cabildo. Claro, porque tuvimos el Cabildo Open ayer. Cabildo abierto, digamos, abierto para quienes, ¿no? Será. A los varones, con dinero, a renteros. Quiero alguien y un historiador de historia argentina que me venga a explicar qué pasó ese día. Sí, porque es muy interesante esta semana en general también, para ver cómo se organizaron los sectores sociales, las clases sociales. Bueno, claro. En los casitos españoles. Hoy comienza esto después de que el hijo de remil puta del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros lo echen a las patadas de este país y conformemos la república que nosotros conocemos como Argentina. Y que no nos vengan a decir, mirá cómo estamos acostumbrados en mayo a zapatear españoles. Ah, era Romo de golpe, era libertario. Escuchá, subile esto. Esto le cantaron a Cisneros en la puerta del Cabildo. Pero qué me importa la esposa de Pedro Sánchez, viejo. Yo soy argentino y tengo las pelotas bien puestas. Este va para Ril porque me encanta cuando confundimos a los libertarios. Aguante Vox Day. Vamos Vox. Aguante Vox Day. Qué bandón. Y aguante ser siempre patrio y tener la nación acá tatuada en el pecho. Si no, mirá la escarapela de Bartos. No tiene la escarapela. No, bueno, justo me la olvidé, pero la puta madre. Subile a esto, viejo. Estoy cantando el himno, soy un Puma. Soy Messi. Derrota digna. Subile a esto. Aguante Argentina, la puta que lo parió. Hay algo menos patriótico que un Puma. No, 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 sí, no, no, la verdad que no. Un saludo para Agustín Pichot. Bueno. Es el único nombre que uno sabe. Sí, sí, sí. Pichot, Dicke, El Solari. ¿Es algo de Malena? ¿Es Agustín el nombre de Pichot? Sí. ¿Es algo de Malena Pichot? Sí, claro, es el primo. Sí, Bobby. ¿De verdad? Sí. Ah, mirá vos. Volvamos, porque me pongo mal con el tema de lo patrio. Se me va. Bueno. En 1909. Ayer no sabía ni quién era Frenci Beruti. Trolos. Decimos, pará, hijo de puta. Aparte te quedó eso y ni siquiera es un dato real. Lo peor de todo que subieron ese reel. Sí, quedé para el orto. No, quedé para el orto nunca a pesar que es lo que hice cada dos segundos. No, pero está bien, chistos. Bueno, un día como hoy, pero en el 1909, o sea, es una bocha. En el Teatro Ateneo de Buenos Aires se estrena la película Revolución de Mayo. Mirá. No, no, la vi la verdad. ¿En 1909 una película? Sí. ¿De qué año es la película? De 1908. Y en 1909 empezaron a... La vieron a grabar acá. Fue en blanco y negro y sin sonido la peli. Mirá. Sí. ¿Y quién la dirigió? Mario Gallo. Alguien que se despierta muy temprano. Bueno, había llegado a la Argentina en 1905 y en 1902. Ay, no le encanta a Igualet. Se ría. ¿Tenemos un fragmento? Ah, a ver, me interesa mucho esto. La restadora Linca, mirá. Fundación Cinemática Argentina Muy larga la ira. A ver, presenta. La Revolución de Mayo Celebre reunión en calle de Rodríguez Peña en la que se resuelve aplazar el movimiento revolucionario hasta la caída de Sevilla. Caída no tenía ni idea. Oye tú, ¿quién era la revolución? Vamos, levantemos las armas. Pero no podemos, señor, estos cisneros. Que me chupa tres bolainas, cisneros. Hablamos el cabildo. Hagámoslo open. Y vamos con French y Beruti. Pero son trolos, señor. ¿Qué importa que sean trolos? Lo único que nos interesa a nosotros es la revolución. Sí, claro, tiene razón. Sí, aguante la revolución. Sí, claro, tiene razón. ¿Alguien sabe dónde está el baño? Va al fondo a la derecha, estúpido. Escucha, amigo. Vamos en busca de la patria. Pero para eso tenemos que hablar primero con los españoles. Porque yo quiero a España. Me encanta. Quiero ser la ciudadanía y estoy en busca del consulado. Soy patrio. Aguante. Eres como Marra. Eres como Marra. Bueno, espera, si quieres la ciudadanía, vamos entonces al consulado. Sí, vamos todos al consulado. Me quedé en el consulado. Tengo que hacer cola como de dos horas. Oh, más puta madre. Dos horas de cola es un montón. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos trámite. El rápido del trámite. Sí, sí, está bien. Somos todos españoles. Está bien, no la ciudadanía. Vamos en busca, ¿sí? ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha, te dije, estúpido. Vamos. Sí, amigo. Me quedé solo, la puta madre. Bueno, me voy a hacer una cuca. Una cuca patria. Fin. Bueno. Ahí está. Esa es la película de la Revolución de Mayo. Dios mío. La carapela nacional. French y Beruti reparten cintas a Celes y Blancas para que los patriotas sean... No, no, no. Sacá esto porque puedo estar todo el día. No, no. Puedo estar todo el día así. Ahora, French y Beruti, ¿cómo hablas? Yo quiero ver las playas. Ay, tengo que una... Tengo una carapela. La derecha azul y blanca. Ay, sí. Pónemela. Eso decía French y Beruti en el cabildo Open. Bueno... ¿Cómo le pasaban el respeto? Era una tremendísima falta de respeto al emblema nacional, a la patria, a todo. Así que allí no era en la plaza. ¿Cómo le pasaban el respeto? ¿Cómo le pasaban el respeto? Cayeron con esto French y Beruti en el cabildo Open. Una carapela para vos. Otra carapela para vos. Ay, Dios. Me agarro calor, boludo. No, no voy a poder. Aparte, me encanta que los hayamos hechos rolos. ¿French y Beruti tienen familia? ¿Viva? No creo, no creo. Ay, Dios. Y si lo tienen, mil disculpas. Bueno, continuemos. En 1976, a la edad de 33 años, es asesinado en la ciudad de Reno. Ringo Buenavena. No, no bebe Reno, no bebe Reno. Reno es la ciudad en Nevada. Claro, le dispararon con un rifle a Ringo. Pero, 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 perdón. No tiene, ¿por qué? Esto no es gracioso. O sea, es simplemente una historia trágica. ¿Por qué se ríe? No, claro, que la reemplace la escarapela, Barto, por favor. No entiendo de qué se ríe. Tenemos el video de Ringo. Me imagino que no será el disparo a Ringo, ¿no? Debe ser el velorio. A ver, ahí está, el velorio de Ringo. Ay, bro, chico. Ah, le, tenía bigote cuando ha fallecido Ringo. Pero, pero es el, es el Cabo Reyes, es el que lo segundé al señor Barrio, a Coso, al señor Barrio, voy a decir, a... Es un extra del zorro. Mirá, se armó una tremenda caravana por el fallecimiento de Ringo Buenavena. Ahí lo está llevando el coche fúnebre. La limusina iba a decir. El coche fúnebre, no me salía la palabra. Quilombo, descontrol. Estamos viendo las imágenes del velorio de Ringo Buenavena. Tremendo. Ahí estaba. Bueno, un día como hoy esto. Y también un día... Un día como ayer, pero del 2024. No, la producción ya está tirando los pelos esto. Como un día... Está rascando ya info. Como un día como ayer, pero del 2024. El vocero presidencial anunció que el presidente de la nación, Milley, va a cantar. ¿Es hoy? ¿Cuándo es? Hoy es el show del presidente, sí. Hoy canta Milley. Hoy es el musical. Bueno, por eso la producción nos trajo en un gran laburo las expresiones artísticas más recordadas de presidentes de la nación argentina. Buena búsqueda. Vamos con el primero, que es obviamente uno de los más conocidos y virales. Macri cantando Queen. Ah. We, 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 we rock you. We, we, we. Era francés. We, 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 we rock you. Es tremendo esto. We, 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 we rock you. One day you got money in your face. Big disgrace. Kiki, yo cano. Esto fue increíble. Esto lo hizo CQC. We, 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 we rock you. Sing it. Muy bien. We, 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 we rock you. No, es un capo. Ahí lo van con Macri esta. Estuvo muy bien. Era su época más rockstar. Bueno, y también tenemos, aparte de Macri cantando, tenemos a Menem. Y por favor agárrenselo y apriétalo bien. Tenemos a Menem cantando... Esa rosada sí que no hay cosa que... Sí, claro. Tienes razón, ya está el gusto. Eh, cantando tango, Menem. Mirá. A ver. Escucha esto. Esto es un video... Ah, termine con... Con el número antes. Cuatro. Tres. Dos. Sí. Menem repartiendo pizza a periodistas. Sí, champán seguro. Muertos ya, la ilusión. El ambiente distendido permitió también la participación de un cantante de tango y al propio presidente entonar algunas estrofas. Los recuerdos me han hecho mal. Muy bien, muy bueno. Bueno, también tenemos el video de Alberto Fernández, que está tocando la guitarra. Ah, tocando la guitarra, ¿se acuerdan? Tocando la balsa. Qué momento. Uf, Dios. La República Argentina pasó por tantos estadios en tan poco tiempo. ¿Se acuerdan de esto cuando tocaba la balsa con Dylan? Sí, cómo olvidarlo. Dios. A ver, ¿lo tenemos Alberto? A ver. ¿Se sube a Catarona o no? Aún así es mucho más pierdo que todo lo que estamos viviendo. No, dijo. A los dos minutos estaba arriba del escenario. No, dijo. Hasta la próxima vez. La voz, mamá, que se enoje con aquello. Ojalá que esto tanto suceda, así no para descansar mi plena. Mirá vos, qué loco. Ahora, ¿no te parece rarísimo, Barto, cómo esto que fue hace relativamente muy poco... Parece hace 20 años. No, no, que el registro parece hecho con un Nokia 1100. O sea, tanta tecnología y un video de hace tres años se ve tan mal. No, pero para mí nos sorprende porque justamente lo que no laburaba bien el gobierno anterior era las redes sociales. Claro. Como que para mí ya nos acostumbramos re rápido al tipo de video más casero, rápido, con movimiento. Es cierto. Que se usa más ahora. No lo había pensado. En esa época era más estático. ¡Woohoo! Bueno, y también tenemos a De La Rúa. Bien, bien, Rami Leigh. Tenemos a De La Rúa. Claro, usted también, otro limón de aquellos en Video Match. ¿A verlo? ¿Quién es? Este video fue icónico. Al señor presidente de la nación de todos los argentinos, el doctor Fernando De La Rúa. ¡Bravo! ¡Es la verdad! El número uno es la verdad, dice. Yo quiero agradecerte lo que has hecho por la gente con tu mensaje permanente de optimismo, de alegría. Yo estoy convencido que por sobre un año difícil tendremos un año espectacular el próximo. Te felicito porque siempre, pasándole alegría a los chicos, a las chicas, a la gente, no te falta con qué hablar y decirle cosas buenas a la gente, ¿no? Y quiero también muchos cariños a tu familia. Si ha tenido un hijo, te felicito. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Cariños a Laura. ¡Oh! Gracias, compañero. Y a toda tu familia, y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia... ¡Oh, sí, no, claro! Freddy Villarreal atrás estaba arreglamiento. Te saludo con todo cariño. Gracias. El presidente de la nación, el doctor Fernando De La Rúa. Gracias, Fernando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, listo. ¿Terminamos el programa acá? Gracias. Gracias. Fijate vos que... Muchísimas gracias. Fijate vos que icónico que fue ese momento. Sí. Que primero que le erró el nombre de la... Un género. De la pareja a Tinelli. Y después se equivocó al salir. Ah, fue cuando no sabía por dónde salir. Todo como, ya seguramente venía de antes, pero digo, como el gran estereotipo de que Fernando De La Rúa es un despistado, es medio tontolón, todo eso, un poco se formó después de este momentazo, del tipo sin saber a dónde salir, medio perdido, digo, fue como un gran icónic moment de la televisión argentina. Medio Biden. Medio Biden, sí. Tiene un día en el mundo estético. Bueno. Bueno. ¿Qué país? Y claro, también tenemos que mencionar a Cristina. Bailando el bombón asesino. Cristina con el bombo, ¿no? Debe ser ese fío, eso espectacular. A ver, vamos a verlo. Sí, es este. De vivir y transformar. De construir y seguir adelante. Medio robótico el movimiento de Cristina. Medio... ¡Mirá, mirá, mirá! Un señor, un señor le quiere bailar. Pero hay otro que está muy bueno, que ella está de negro, que está con una batucada y ella empieza a tocar el bombo. Hermoso. Esto era la fiesta, mirá al señor cómo lo funcionó. No, no, el señor es un fenómeno, sacó a bailar a Cristina. Sacó a bailar. Y ella baila mejor con la acompañante, mirá. Tremendo. La época en la que... ¿Esto qué año fue? Y está de blanco, así que ya había pasado su vuelo. Debe ser los únicos años de gobierno. Tremendo eso, ¿no? 2014. Toda la época de Cristina vestida de negro y toda la época de Cristina vestida totalmente lo contrario. Antes del negro ella usaba colores ultraeléctricos, ella usaba flores, qué sé yo. Después estuvo mucho tiempo con los negros y después se empezó con el blanco. Bueno, y el último que nos queda es el actual presidente, claro. Milley. Oh, este es mi favorito. Sí, en su momento estuvo en la televisión cantando Leonardo Fabio. Vaya uno a saber qué va a cantar hoy. Ya dijeron igual, ¿eh? Es muy bizarro porque va a... Venegas Nils... Es todo tremendo. Venegas Nils parece que tiene una banda, o sea, toca en la banda. Y es una banda de libertarios que van a tocar un tema de rock, dijeron. Dios mío. A ver, vamos a ver a Milley. Ah, esta es mi interpretación es fantástica. Nace un artista. A Milley cantando Leonardo Fabio. Está cerrando ese banco. Que desde que te escucho digo, no sepa que no va a haber inflación segura. Insiste, insiste, preparado. Listo Leonardo Fabio. Mucha suerte. Música. ¿Y ahora? Pobre Leonardo. Hoy la vi. Fue casualidad. Y este día para mí es importante igual. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Míralo, Milley. Que otra vez será. Música. Sí, Milley mal escribido. Mirá como canta. Y Fogio con Belarga. Sí, el grafista ese día se tomó vacaciones. Claro, no. Como olvidar tu aroma. ¿Por qué decís que es importante este video, Gardo? Porque mi que se interpone, bueno, yo tengo dos teorías de Milley. Y una que, mirá, arreglaron el Milley, pero no arreglaron el Fogio. Es un actor. O sea, cuando, si yo me pongo medio loca, ¿viste? Esa gente que flasha que todo está armado. Es un actor que mandaron acá para hacer un experimento ahí bien radical. Porque los argentinos somos muy bizarros. Entonces funciona. Y después lo van exportando de alguna manera. Porque viste que no se parece. O sea, tiene elementos de Trump, de Bolsonaro, pero no es algo así. O sea, es una copia. O sea, para mí es un actor. O sea, en esta lo ves interpretando tranquilo, en personaje, no le tiembla la voz. Sí. ¿No sentís que no es el mismo Javier Milley? No, no, sí, sí. Como que puede personificar cosas. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Como parece un actor, ¿entendés? Sí, sí siento de que en este país siempre se valoran las figuras extremadamente carismáticas. La mayoría de nuestros presidentes tienen esa condición, hasta los peores. Y digo, este tipo tiene algo, tiene una chispa que... Eso lo tiene, pero yo de eso no dudo. Lo que dudo es que una cosa es tener carisma y otra cosa es poder personificar como cosas tan antagónicas. Sí. O sea, es Leonardo Fabio, está calmado, está... No sé cómo explicarlo, parece otra persona. Y bueno. Me da muy buen actor a eso hoy. Bueno, ahí lo estábamos viendo a Don Milley. Sí, al presidente cantando. Vamos a ver qué canta hoy, qué es lo que pasa. Vamos a estar atentos al show. Y nos quedan los cumpleaños y ya nos metemos con la información, gente. Con el hashtag, con la info, la info dura. Pero antes tenemos que decir que es el cumpleaños de Steven Patrick Morrisey. O también conocido como Morrisey. Morrisey, Morrisey, Morrisey. Mirá qué lindo Morrisey. ¿Por eso Leo García hizo ese tema? Sí. Podemos, me encanta ese tema, Dios, lo amo a Leo García. Es un tema, pero hay algo que vos no sabés. Es que hablamos mal de vos una vez. Me encanta ese tema, es mi opinión favorita. Es uno de los artistas más infravalorados de la historia, Leo García. Sí, pero porque para mí Pobre Santo tuvo muchas subibajas emocionales. Mirá, mirá lo que es. A mí me parece fantástico. Yo cuando quiero escuchar un buen CD o buena música, pongo un valido de fantástico. La época, el prime de Leo García, esta época que tiene cuatro o cinco temas que fueron los más conocidos, son todos unos demones. Y además el tipo, perdón, el tipo no fue guitarrista de Cerati. O sea, el chabón es tremendísimo. ¡Alto crack en Leo García! Sí, compuso temas de un montón de gente reconocida. Igual el año pasado creo que fue, viste, que estaban los jueves vivos, que lo sigue haciendo la verse cultura de la provincia. Yo lo fui a ver en el teatro argentino, que hacía en una sala chiquitita. Increíble, o sea, sigue igual de excelente. Es muy crack. Subí este tema que es un demón. Y vos no sabés lo que es cansarse, ella escucha a Pior, Bob y Beck, ella rejite la palabra DJ, ella escucha el disco que le regalé, pero sé que no sabe de Morrissey, 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 Morrissey. ¿Sabrá tu novia que escuchó a Morrissey? Mirá que loco que sabrá tu novia que escuchó a Morrissey. Ahí hay claramente, está contando la historia. Bueno, también es el cumpleaños de Alicia Jurado, la escritora. Esa no sé quién es. No, yo tampoco. Mirá, ahí está, Jurado. También es el cumpleaños de Naomi Campbell. Ah, una modelo de la hostia. La modelo. De Novak Djokovic, el tenista. Ah, hoy conozco a todos, menos a la señorita anterior de Naomi. Pero a este no lo conocés ni en pedo. Sí, a Djokovic sí. Es el cumpleaños de Charles Aznabur. ¿Cómo no lo voy a conocer? Charles. Mirá. ¿Quién es Charles Aznabur? No sé quién es Charles, pero este tema lo conozco. ¿Es de él? Mirá. No, este tema lo canta Sinatra también. Sinatra canta todo. Mirá. Tiene más versiones que... Más cantado que feliz cumpleaños. Mirá a Charles. ¿Está vivo Charles? No sé, Charles. No sé, ¿está vivo? Porque ahí en la foto... La foto parece que le quedan pocos penales. Ay, Lau. Capaz que se la sacó la semana pasada. Dale, Charles. Vamos a todos los que podemos ofender acá en la ruta. Igual Frenchy Berruti fue mi momento favorito. Mirá, sí. ¿Por qué no averiguamos si tienen familiares y el viernes traemos al tataranieto de Frenchy Berruti? Hacer unas escarapelas en vivo. ¿Te imaginas? Mientras escuchamos Miranda, cortamos retazo de tela. Y el chabón dice, no, flaco, yo soy abogado. Callate y haces escarapelas. Callate y contame la historia de tu tío abuelo. Pero no, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, cortame toda la música. Me molesta cuando hay tanto quilombo. Vamos a la información. Ibarto, ponete pilla porque tenés que hablar vos. Siempre me toca a mí en esta parte. Hashtag. Me gusta que tengamos escarapelas allá arriba, ¿eh? Like. Muy bien. Esa es la que tengo puesta, esa es la del Bicentenario. Muy buena escarapela, el hombre escarapela. Ahí tipo Javier Miloy. Esa tiene que ser la portada. Eso es portada, eso es portada, Fran. Esto es portada, mirá, nos estamos quedando quietos. Estamos escuchando. Es más, sacale el graf, ¿se puede sacarle el graf? O ves un quilombo. Corre el termo. Bueno, ya me empiezan a retar. Ahí está. No, no se ven tus dedos, mamá. Adelante del Bic. Ah. Listo. Estoy poniendo la cara de Javier Miloy, aparte. Ahí tenemos portada. Me gusta igual que sean las escarapelas las que hablé hoy. Sí. Bueno, a ver. Bueno, atención, porque Javier Miloy aseguró que va a vetar leyes. Ah, sí, se ve que no anda muy democrático en la semana de mayo. Va a vetar leyes que quieren romper la caja y hacer volar el país. Mirá vos, vamos a escucharlo a Miloy a ver qué dijo sobre este tema. Está pensando. Se quedó pensando, bueno, claro, está pensando la letra de hoy. Claro, está ensayando mentalmente. Está ensayando, no se la quiero olvidar. Debe tener unos nervios ese hombre, ese cristiano, debe estar que tiembla. ¿Vos decís? Eh, ah, no, porque va a estar en su entorno. Eh, no creo. A ver, no, digamos, a la hora de mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos. ¿Incluye lo que se votó ayer de universidades o lo dijo después? La gente aplaude, sonríe. Ah, es, ¿lo dijo en base a universidades, la con? Bueno, ahí estaba. Y también en este discurso habló del zorro. Ah, sí. Habló de España. Y habló... De Don Diego de la Vega habló. Sí, de Don Diego de la Vega. Que murió, falleció en Argentina, Don Diego de la Vega. ¿Me estás jodiendo? ¿Don Diego de la Vega es el del bigote? Don Diego de la Vega. A-K-A, a-K, el zorro. Que mi vieja sigue mirando a las 12 del mediodía. Yo lo veía antes de ir al colegio. Bueno. El zorro. Mirá, escuchá. Yo te voy a contar una historia que te va a gustar, Bartó. Zorro te iba a decir. Te voy a contar una historia que te va a gustar, zorro. ¿Cómo me hacía reír el...? No me sale el nombre. ¿Cómo se llama el...? Ese, boludo. El Sargento García y el Cabo Reyes. Ahí va re mal el Sargento García. Me hacía morir, boluda. Qué gracioso que era. Bueno. Don Diego de la Vega vivió en sus últimos años en Argentina. Y el fenómeno hasta inclusive se propuso, se puso como voluntario para ir a combatir a Malvinas. Y no fue. Pero el tipo tenía un gran amor por la patria argentina y falleció acá. Falleció en este país, Don Diego de la Vega. El actor, ¿no? El actor que no sé quién. No, él mismo hacía. Mirá, escuchá. A ver qué dice. El capitán monasterio. A ver qué dijo Millet sobre esto. A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta. No es de historieta. Que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje. Porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque era, digamos, ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado, ¿sí? Digamos que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy mencioné a España. Es un estandapero. Pará, pará. Esto que acaba de hacer es top comedia. Y yo tengo match points a Pedrito. Esto, pese a lo que diga la progresía mediática. Esto es top comedia. Hizo muy bien la pausa. Cambió el tono de la voz. Es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje. Cuando hace sacar la boca y pone la voz a un medio de violadora, ahí no le queda muy bien. Pero lo anterior queda bien. Pará. ¿Y qué dijo de Sánchez? A ver, ¿tenemos algún recorte sobre eso? Porque también estuvo hablando el tipo. Claro, el tipo lo agarran y empieza con la verborragia. Mientras escuchamos al zorro. Qué buena historia la del zorro. El zorro que... No sé si él era un fenómeno o si la gente era muy estúpida. Porque nadie se daba cuenta de que el zorro era el zorro. Claro, era imposible. Te dabas cuenta. Más solamente se tapaba los ojos. No se tapaba la cara. ¿Cómo no te dabas cuenta que era el zorro? Bueno, esa es la meja de la televisión. Zorro. Pará, y no nos olvidemos de Bernardo. Bernardo, el zorro. El sidekick del zorro, que era... ¿Se hacía el sordo? ¿No era sordo? ¿No era sordo, Bernardo? Ah, era mudo. Y él se hacía el sordo. Y él se hacía el sordo mudo. Para hacerse el boludo y sacar la información. Escuchaba todo. Un fenómeno, Bernardo. Sí, bárbaro. Y pará, ¿cómo se llamaba? ¿Tornado o tormenta, el caballo? Tornado. ¿Tornado? Tormenta, le tiré. Era una precipitación en ambas. Me encantaría un gatito que se llame tormenta. O tornado. No, tornado. A ver, ¿qué dijo Mayri? Tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados. Ah, ya lo vimos. Sí. Digamos que venía y le sacaba los recursos para así llevárselo a España. Chiste a España. Bueno, justo hoy mencioné a España. Ahí se escuchan las risas. Es una nena. Es Pedro Sánchez. Es la mujer de Pedro Sánchez. ¿Lo tenemos? A ver, Gastón y a ver, Gabriel. Y sobre Argentina, dado que usted lo ha sacado también, señoría. Pues evidentemente, a ver, nosotros y nuestros sentimientos fraternales hacia el pueblo argentino, especialmente aquellos que conviven con nosotros o la protección, como es lógico, a todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas con Argentina o culturales o académicas, pues va a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno. Lo ha sido desde el primer minuto que tengo y ostento la responsabilidad de ser presidente del gobierno. Y es cierto que entre gobiernos, pues los afectos son libres. Lo son. Evidentemente, este gobierno nada tiene que ver con el gobierno de Milley en Argentina. Los afectos son libres entre gobiernos. Pero el respeto no. El respeto es irrenunciable. Por encima de las ideologías, señorías del Partido Popular, señor Feijóo y señora Bascal, por encima de las ideologías, está la educación y el patriotismo. El patriotismo. Bueno, mirá, esto fue hace minutos, por la mañana. Igual. Esto dijo Pedro Sánchez. Bien, estuvo mesurado, la verdad. Estamos en un arda mal. Bueno, señores, atención, porque Nacho Torres se toma el buque. El gobernador de Chubut dijo que abandonaría el PRO en el caso de que el espacio se fusione con la Libertad Avanza. Ayer el killer hizo a una reunión. Viste que ahora de nuevo él tomó la presidencia del PRO, así que sí, se juntaron ahí. Parece que se quieren diferenciar de Patricia. Hay que ver cómo se juega eso. Porque Patito ya vendió su alma. Sí, no, Patito, Patito, ya. Quiero cualquier alma, la que sea, la tuya, como el capitulo de Simpson. A ver, tenemos el video. Vamos a junarlo. Lo más sano para el PRO es recuperar la vocación de poder. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el gobierno, porque cuando un espacio pierde la capacidad o pierde la vocación de poder, se desgrana. O sea, no tenés más forma de construir. Y yo no formaría parte, yo no sería funcionario de este gobierno, por ejemplo. Yo digo, si triunfara la posición de fusionarse con el PRO, ¿qué haces vos? No, yo no me fusiono. Te vas. Si hoy hay un gobierno en el cual hay cosas que estoy de acuerdo, pero hay muchas en las que no estoy de acuerdo, y mi espacio es fagocitado por el espacio del gobierno nacional, estaría siendo contradictorio con lo que yo creo. Bueno, ahí estaba, ahí estaba Nacho, mirá, la que tiró. Bien. A mí me ponen bien estas cosas, o sea, no por el posicionamiento particular de Nacho, sino como que siento que no estamos, viste que en un momento uno estaba más desilusionado con que no había ningún horizonte, todo era la misma verga, salvo cuando se ponen ahí con las internas boludas, el peronismo, tipo a cielo abierto. Digo, bueno, hay algo que está, o sea, hay algo que está cambiando, o sea, hay un gobernador de Chubut, de otra fuerza que marca un límite, ayer hubo un acuerdo, ahí recién hablábamos con la producción, hubo un acuerdo importante en lo que fue Diputados, porque la oposición, es decir, sectores de la UCR, de la Unión Cívica, de todos esos partidos que son más federales o provinciales, junto con el peronismo, en todas sus vertientes actuales, votaron por ejemplo para recuperar lo que es el FONID y también lo que es el presupuesto universitario, que es después lo que dijo Javier, que dijo que iba a vetar, ¿no? Pero bueno, digo, está bueno pensar que el mapa se acomoda de otra manera, porque venimos hace años funcionando con blanco o negro y ningún tipo de gris en el medio, en donde distintos partidos puedan unirse por una causa al menos, ¿no? No por todo, pero digo, una causa, digo, la educación es importante, dale, Bárbaro, vamos todos con el tema de la educación. Bueno, mencionaste el blanco y mencionaste el gris, justamente dos colores que suelen tener las ratas, y ratas es lo que dijo que hay en el Congreso, según Guillermo Francos. Vamos a escucharlo al muchacho que se ve que está full, lo están invitando a todos lados, ahora que estuvo, la reacción más. Ah, no, encerita. Le dan la espalda, le meten un DNU, ¿qué crees? El Congreso es un edificio viejo. Está lleno de ratas. Y los edificios viejos tienen ratas, pero no. Pero no arriba de las bancas, votando. Pero no, no a las bancas, no, no. Pero si había fotos, ¿puso fotos en Instagram? ¿Quién puso? No las puso. El presidente, sí. No, fueron fotos que puso gente. Qué incómoda las sillas. Bueno, retuiteo. De ratas sentadas en la bancas. Eso es un chiste. Hoy le dijo Lili Putiense. ¿A quién? A toda la oposición. Le dijo que toda la dirigencia argentina es Lili Putiense, que él está en otra liga, que es muy menor. Esto es serio. Bueno, se ríe Guillermo Franco, míralo. Y bueno, pero Javier es muy buen político al final, porque él, la primer mini interna que tuvo, viste, que salió públicamente, dijo, Daniel, que me hace una interna, porque está haciendo circular cosas en off, yo lo cago echando, echó a tres, listo, se terminó los off. Manda a quemar a Caputo, como que es el rey de la desflación y todo eso, listo, quema a Caputo. Ahora este lo está empernando con el tema de la ley, porque el tipo le dijo, bueno, dije que le ibas a poder hacer, bueno, vos da la cara para hablar de eso. Y cuando le preguntan de la ley, dice, bueno, Carmen, que hable Guillermo, él va quemando los cartuchos ajenos. Bien. Bueno, va calentando los cartuchos ajenos, porque justamente tiene una jornada muy importante, y va a cantar el tipo, está preparando la voz. Sus cartuchos están. Los cartuchos de la garganta. Va a interpretar solo una canción, esto lo adelantaba Bartito, porque es un señor mayor. Ay, está bien, güey, aparte tiene que cuidar esa garganta que tantas alegrías nos da. A ver el video, sus declaraciones, claro, se viene el show de Milei esta noche, vamos a ver qué pasa con eso. Hola a todos. ¿Cantará esa? Yo soy el Javier. No, dijo que es otro tema. A ver. ¿Cómo se prepara para mañana, presidente? Calentando la voz. Javier, calentando la voz. Calentando la voz para cantar. ¿Cuáles serán los temas, presidente? Adelante alguno. Estoy grande, puedo cantar uno solo. Es un señor grande, ¿se acuerdan? Javier, Javier, ¿por qué? Tiene que ser algo de rock and roll, que no es mío. Algo de rock and roll, bien. Un solo tema y algo de rock and roll. Bueno, ¿qué temas podrán ser? Es bueno saber, ¿no? Que mientras todos estamos enganchados con el show de Javier Milei, tenemos misiones que se está por prender fuego y desarmar en 500.800 pedazos, aunque los medios nacionales te digan que no, ayer había siete cuadras de acampe, o sea, todo lo que te puedas imaginar unido, todo tipo de trabajador unido en la calle. Policía, gendarmes. Policía, gendarmes, hay un conflicto realmente importante ahí, 60% de pobreza, el dólar que se fue a casi 1.300 pesos, o sea, todo eso está pasando en el mundo de Milei, mientras todos estamos siguiendo su show formalizado, ¿no? Como que a veces nos prendemos demasiado bien. Bueno, los medios públicos completamente censurados, algo como que inédito, que no se veía desde épocas espantosas, en el sentido de que la información claramente es un derecho y la información pública, o sea, también. Entonces, ¿cómo se va a manejar toda esa información? Son archivos históricos, o sea, es un reservorio de material que, bueno, si no está Frenci Beruti repartiendo con Miranda, le pegamos en el palo, digo, están pasando un montón de cosas y todos estamos hablando del show de Javier Milei. Y, nada, como que está bien que lo hagamos, pero están pasando todas esas cositas. Bueno, atención porque, claro, lo habíamos visto ayer a Carlos Amarilla, el vocero de los policías que estaba hablando, dando testimonio. Bueno, siguió exponiendo la delicada situación que atraviesa el sector y el tipo solo pide cubrir la canasta básica con nuestro sueldo. Entre otras cosas, ¿no? Dijo de todo, Amarilla. Vamos a escucharlo, a ver qué dijo el muchacho. La misma situación de abandono, de desidia, no llegamos al 5 de cada mes. Todo el mundo, fíjese, está ya con las tarjetas abarrotadas de cuenta que sacaron préstamo por todos lados para tratar de mantenerse. Disculpenme que yo le diga y esto es, como dice, una apreciación muy personal. Acá hay una dictadura disfrazada de democracia. Acá al que se queja buscan meterle preso. Así le han separado del cargo a muchos colegas anteriormente que se han manifestado, se han manifestado en sus derechos, se han manifestado para tratar de resolver estos problemas, de resolver el problema salarial. Pero bueno. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba Carrelitos Amarilla hablando de la situación que está sumamente delicada. Sí, acá Infantería se acaba de unir. O sea, ya no queda casi ninguna fuerza. Tenemos todas las fuerzas. Las del cielo falta que se unan. Y eso se ve que no quiere un difícil. Bueno, hay situaciones complicadas en el país ni hablar, pero también en los jacuzzis, porque según Beto Cassella, la combinación de jacuzzi y Viagra puede ser letal. Y sí, boludo, la sangre, ¿no? Bueno, escúchenlo a Beto, que se ve que conoce del tema. Porque dice que hay una combinación que puede ser mortífera. Mucha gente fallece en hoteles de alojamiento. Viagra y jacuzzi son una mezcla fatal. A muchos tipos le da bajada de presión, arrepentido. Está salvando vidas, pero fuera de joda. Hay mucho hombre grande que se está haciendo, viste, muy bien. Estaba haciendo viejito, va a la terma, va a ver a la chica en bikini, ve a la señora que se puso algo. Imagínate Viagra y un vasito de vino en el almuerzo con el bife de chorizo. Tres de cada cuatro muertos en hoteles de alojamiento. Son de tanto. Hay que descartar. La secuencia, la chica escapa, queda, el conserje ve que se abrió una puerta, ¿qué pasó? Ven una chica que sale por la cámara. Una sombra, chao. Ya se la ven venir. Ahí tenemos mínimo un desmayado. Van, no tiene signos vitales, se nos fue. Buscan el auto. En general te lo dicen los dueños de hoteles. Buscan el auto en el que vino el tipo, lo suben y lo dejan a media cuadra. Viagra y jacuzzi. Mirá vos. Mirá, nunca lo había pensado. Claro, tal vez la irrigación de sangre prominente que provoca el Viagra para que justamente el chorizo tome forma. Mezclado con la temperatura del jacuzzi puede generar una combinación letal para las personas. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Solo es para que tome forma? Y para que quede duro, como sándwich de tortuga. Esa es la onda. Tiene que quedar ahí recto. ¿Quién conocí un sándwich de tortuga? Claro, pero es solo eso. ¿Sí? No pregunto por qué. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. La verdad que no... Bueno, soy joven. Yo nunca lo he usado. Habría que preguntarle a otros personajes de la radio a ver qué han hecho con eso. Bueno, tarjeta rosa, atención. La Conmebol anunció la tarjeta rosa para la Copa América. ¿Y qué hace la rosa? ¿Pandás un baile? Suena mirá. Un perreo. Suena, aparece Frenchy Beruti o suena Madonna cada vez que saca la tarjeta. Y está re mal lo que estamos diciendo. Poneme hang up de Madonna. Así ya tenemos el... Esto es lo que suena. Cada vez que un jugador comete una falta que es poco heterosexual, le sacan la tarjeta... Casi todas son poco heterosexuales. ¿Cómo aprovechan en la falta para tirarse un... Viste que se mete en el dedo. Vamos a tonarse. Se mete en el dedo en el Thor, se tocan las bolas en los corners. Habría que preguntar acá cuando hicieron el partido de Radio Provincia. Cuando una falta es un poco heterosexual, el árbitro ahora saca la tarjeta rosa y empieza a sonar esto. Todos tienen que buscar un parlante y subirse arriba para empezar a bailar. Es sensacional, es impresionante. Bueno, hay que ver para qué carajo va a servir la... ¿Para qué es? Ah, mirá. En caso de traumatismo cráneo encefálico y conmoción cerebral se usa la tarjeta rosa. La mierda, era re jodido el tema. Saquen la música. Yo pensé que era para algo un poco más suave, ¿no? Es para cuando alguien... Buenísimo. Che, pero no hace falta sacar una tarjeta. O sea, si hay una persona que tiene un traumatismo de cráneo, se separa el partido. Hay una persona herida dentro de la ambulancia. Bueno, para eso está la rosa. Atención. ¿Por qué ponían una para eso, no? Bueno, y hubo un papelón el día de ayer porque River empató uno a uno con Temperley y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina. Dieciséis avos de final. Y otra vez de Michelis, Micho... Pobre Luli. Quedó en el ojo de la tormenta. ¿Ah, él está mal? ¿En este último tiempo lo están...? Y el hincha de arriba no lo quiere, de Michelis. ¿Por qué? Porque... Ellos quieren a Gallardo. No, porque vienen de Gallardo y nada supera Gallardo, entonces todo lo que haya después de Gallardo no va a estar nunca a la altura. Hay como... Qué pesados que son igual los hinchas. Sí, claro. O sea, porque tenés toda una vida para ganar. O sea, dejá que ponernos en cosas diferentes. Bueno, tenemos el... Ayer se dio un momento impresionante porque en el empate de Temperley... Temperley. Los jugadores fueron a abrazar al camarógrafo y estamos viendo el video... De Temperley. De la vista del camarógrafo. Miren. Chilena. Pup. Gol. El empate. Y miren la gente. Mirá, 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 mirá. La voz. Qué estima de Temperley a Rey que el camarógrafo. Qué buen video, boludo. Este tipo no se lo olvida nunca más. Mirá la chilena que metió. Igual es un golazo. Es un golazo. Pero mirá el festejo. Mirá cómo se acerca el tipo. Ah. Me da mucha ternura. Qué locura. Yo no puedo ser hincha de ningún equipo porque siempre me da ternura el que gana y me da mucha lástima el que pierde. Imagínate lo que fue para Temperley haberle ganado a River de esa manera. De chiquito no, Temperley. Es un gran equipo pero es mucho menos que River. ¿Es de la A? No, no es de la A. ¿Y por qué estás jugando con alguien de la A? Porque la Copa Argentina es un torneo federal y todos juegan con todo. Bueno, atención. Love Bombing. ¿Vos conocés ese término, Barto? Love Bombing. Ghosting. Sí, Ghosting sí. Bueno, Love Bombing es cuando alguien que recién te conoce. Sí, te bombardea. Te bombardea. Love Bombing te bombardea y te dice, eso es el amor de mi vida, nos vamos a casar, nos vamos a tener hijos. Está encima. Sí, sí. Es una gran técnica de manipulación muy utilizada por los varones. Todos dicen que hay que tener cuidado si alguien que recién conocés te hace Love Bombing. Los varones son mucho de Love Bombing. Las mujeres también, ¿eh? No. Yo no conozco mujeres Love Bombing. Yo conozco varias arpías que utilizan. Mirá lo que dijo esta chica, ¿verdad? En TikTok. Te amaba o te hizo Love Bombing. Te explico para que no caigas en la trampa. Al principio, tipo, un poco más te dicen te amo. Me conocés hace dos segundos cómo me vas a amar. Es imposible. No esperes que cambie, no esperes que en algún momento todo se estabilice. Al principio la otra persona te hace pensar que es todo color de rosa, que tus virtudes son increíbles, que no tenés defectos. Y es solamente una estrategia que utiliza la persona para poder tenerte bajo su control y poder enamorarte en algún punto. Suelen ser personas muy manipuladoras. Y capaz ya estás en la relación e hiciste algo que le molestó, que no le gustó y de repente corta todo tipo de amor y se vuelve distanto frío. Prioriza tu psiqui. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo? Me parece que están mezclando muchas cosas igual. ¿Existe Love Bombing? Existe, pero no sé si más como lo dijiste vos que como lo dijo esta chica. Esta chica está con un psicópata. ¿Sabés qué persona que te conoce una semana te dice te amo y vos te enganchás con alguien que te dice te amó una semana? Hay muchos. Dejame decirte que hay muchos. No. Yo soy re pro intensidad porque soy re intensa, de hecho. Pero lo que describía esta chica no sé si pertenecía a una cuestión más como lo que decías vos. Escuchá la canción, escuchá, Bartito. Bueno, estaba hablando del pedo. Ni la escuchaba. No, no, te estaba escuchando, pero... Ni la escuchaba, imbécil. Callate la boca porque creo que interesa nada a lo que estás diciendo. Callate, callate. Mujer, callate, callate, mujer. Callate, te amo, Bartito, te amo, te amo, callate. Le hacía Love Bombing al toque. No, tenés razón, Bartito, es cierto, es cierto. Para mí ella se fue de mambo porque en realidad está con... Eso es un vínculo ya que parece turbísimo desde el principio. O sea, si vos ya estás pensando en no creas que va a cambiar, o sea, si estás una semana y ya querés cambiarlo, enamorate de otro. Sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, tremendo lo que viven los pibes en estos días. ¿Los pibes? Bueno, y también está, así como está el Love Bombing, también está el Bad Sex, pero no Bad de malo, sino Bud. Ah, ese lo vi. A ver, ¿qué opinan los valores de la radio? A ver, sexo entre hombres heterosexuales solo por placer. Si estás con tu amigo, no quiere decir que sos gay. Lo mismo decían Frenchy Beruti. Sobre todo si no se miran a los ojos. A ver, ¿qué carajos es? ¿Qué carajadas madres es esto? A ver, poneme el video. Que se trata del Bad Sex. Es sexo entre hombres, pero que no son homosexuales. Entonces quiere decir que utilizan las prácticas homosexuales, pero no son homosexuales. Solamente utilizan el sexo homosexual como placer. Muchos de estos hombres tienen familias, mujeres, hijos, tienen relaciones estables. Pero no son homosexuales. Pero buscan el deseo sexual como yo busco. En muchas ciudades del mundo, y en muchos países del mundo, ya se está practicando esto. O sea, querés que si tú vas a una fiesta y tienes sexo con tus amigos, compañeros, no querés decir que eres gay. Entonces, tú tener sexo por placer con una persona, el mismo sexo, no te hace homosexual o bisexual si no te hace bad sex. Por ejemplo, las personas son frías 6% a la hora de tener sexo. Las personas no se miran, las personas no tienen gestos, ni su cariños, y las personas ni siquiera se vegan los ojos cuando también tienen una relación sexual. Bueno, acá la gente de la... ahí está Frecci Beruti, los dos exponentes del bad sex. Ellos fueron los primeros que hicieron bad sex. Aparte, ojo, porque Belgrano también dicen, hay un par. Están todos, y Koso y Aquiles. ¿Qué Aquiles? Aquiles, el de Troya, era retrolo. Pero Aquiles no es patrio, no es patrio. No importa, pero te estoy haciendo ejemplos. ¿Qué tiene que ver, boludo? Porque estábamos hablando de los sexos. Ah, no, yo te tiro una. Yo no pruebo otro patrio de argentino. Aquiles, pará. ¿Y Thor? No, Thor no era trolo. Aquiles se clavaba al amigo, el amigo de batalla. ¿Cómo se llamaba el amigo? Pero en esa época se cogían todos. Patroclo. Patroclo, sí. Se clavaba a Patroclo, era el amigo de batalla y se lo clavaba. Pero en esa época se usaba mucho el todos con todos. Sí, claro, claro, también. Y había una teoría de esa que hacían que los ejércitos cojan entre ellos para que se quieran mucho y se defiendan bien en la guerra. Otra que este. Otro que Frenchy Berutti, bueno. Hay que decirle al amigo que me parece que no sé si es muy heterosexual todo lo que contó anteriormente. Pero, perdón, pero eso me molesta. ¿Por qué te hay que buscarle una etiqueta a todo? ¿Te gusta clavarte flacos y clavarte minas? ¿O solo clavarte flaco de vez en cuando? ¿Qué problema hay? ¿Por qué tenés que decir, bueno, soy esto? Te pinta ese, chao. Dejá de ponerle un rótulo a todo, hermano, ¿no? ¿Bad sex? No, porque no soy trolo. Es bad sex y es... Para mí se incrimina cuando tiene una explicación tan larga. Claro, boludo. No hay que explicar nada, ¿eh? Simplemente... Porque si mirás a los ojos, porque si no mirás a los ojos, bueno, ya está. No, además, ¿cómo hacés para que estás culeando así, tamándote la cara? No, para eso hacés una paja. Si te miro, soy trolo. ¿Qué es esa, bolude? Por favor. Ay, Dios. ¿Dónde está French y Beruti? Por favor, necesito que nos guíen. Iluminanos. Iluminanos, French y Beruti. Ahí está. Ellos. Faltan ellos. Mirálos. Mirálos. Mirá cómo se miran, además. Sí, se habrán dado en la escarapela estos dos. Por favor. Ay, no. Pero esta conversación de Colombo. Perdón, no. No, sáquenme. No quiero ser parte de esto. Me están poniendo con French. O Beruti. ¿Cuál de los dos es? Para mí ese es Beruti. El otro tiene más cara de French. No, tampoco. Sáquenme. No quiero estar con Beruti. Tiene el mismo a ver quién tiene bigote como lava. No, ahora. Digo. Bueno. Me quiero, French. Dios mío. French y Beruti. Los primeros trolos patrios. ¿Te acordás cuando repartíamos escarapelas en el Cabildo? ¿Te acordás cuando pasaba la mazamorrera y mordíamos del mismo pastelito? ¿Cómo olvidar cuando echamos a Cisneros y formamos esta república? Ah, ¿te acordás el día? El día que traeré el sable curvo y nos fuimos a andar arriba de un caballo. Qué lindo. Qué épocas. Bueno. Pasamos de tema por French. Antopane fulminó a Lilia Lemoine. Está mejor de maquillaje Antopane, la vi ayer. A ver, vamos a ver este momento porque sí, Antopane está armando su carrera política. Está muy bien. ¿Quién dice que no? Sí, está la Lilia Lemoine. Sí, a esta altura. Puede ser diputado. Un quiz. A ver. Lilia Lemoine. Ah, eso. Esa es tu cámara. Me cae como el orto. A ver. Pero, claro. Aparece, no, no, no. Me salió a bardear y a meterse conmigo. Qué lindo. Qué lindo. Esa chirusa. Esa chirusa. Que yo era un personaje, que si los representantes del peronismo eran Antopane estaban muy mal. Ay, me encanta esa competencia porque yo estoy para más. No, mi amor, no estás para más. Estás ahí de pedo y el año que viene te voy a sacar. Que se ubique. El año que viene. No está capacitada, estuvo 42 horas en el congreso y dijo, no, yo no voy a estar para esto, quiero tener hijos, me quiero ir. Esa es una persona que no está capacitada para nada. Uh, bien. Mirá qué fuerte. Qué fuerte, Antopane. La pelea menos pensada. Y bueno. Párense de mano, también hay mujeres. Sí. Podrían pelear. Y ya que estamos en enta de que se usa pelear y todo eso, me subo. Bueno, y por último y ya terminamos. Momo, el streamer, es platense. Sí. Jerónimo Benavides. A mí me encanta cuando viene a la plata y muestra que hace pasta con la madre. Sí. Es un tierno. Contó que su abuelo era zapatero. Mirá. Y no le zarpó la lata porque él vivía en Tolosa y le compartió una anécdota que tuvo con la expresidenta. ¿Le hizo una cartera con el escudo de gimnasia? Mirá. Ah, no lo puedo creer. ¿Qué estuvo en gelatina? Todo lo sano. A ver, ¿qué dijo Momo? Como toda gente de bien. Fenómeno, Momo. Buen tipo. Una Cristina de qué edad, más o menos. No, no, la agarró en varias edades porque después cuando ella fue senadora, creo que fue al principio, le regaló, hay una anécdota muy divertida, le regala a Ofelia una cartera. Ofelia la madre. No, Ofelia Wilhelm la madre. Ofelia vivía a dos cuadros en mi casa. Era amiga de la abuela blanca. Entonces, cae a lo de mi abuelo. Yo, esto ya de grande, nosotros esta historia la vimos. O sea, 17 años, 18 años yo. Y cae con la cartera y con un escudo de gimnasia. Entonces dice, Alberto, ¿cómo andás? Mirá, te traigo porque quiero ponerle el parche a una cartera. Bueno, dale. Es Ofelia. Ofelia. Dice, bueno. Era fanática de gimnasia. Mi abuelo era uno de los pocos zapateros que tenía unas máquinas de coser inglesas muy antiguas que podían coser cueros de todo grosor porque mi abuelo era uno de los pocos zapateros de la plata que hacía zapato a medida. Él hacía todo el zapato. Entonces, claro, había pocos que podían coser cuero. Y eso llegó, oíste. Entonces, cuando le muestra la cartera y le da el escudo, dice, pero Ofelia, es una Gucci, esto es una locura lo que estás haciendo. Sacrilegio. Eh, pero a mí me gusta porque la quiero usar para ir a ver a gimnasia los fines de semana. Yo te lo hago el trabajo, pero... Pensalo, claro. Hacelo, hacelo. Cobrame. Bueno, listo. Y así fue como, seguramente sí, una cartera, no sé, capaz, Louis Vuitton versión. Y no se grima la plata. No, tremendo. Bueno, ahí estaba. Sí, eso, claro. Uy, dejame esta música de fondo, me encantó. Bueno, vamos a ir a la tanda. Atención. ¿Sabés qué pasa el bloque que viene? ¿Qué pasa? Viste que ahora, bueno, ya pasamos como todo el quilombo de los mosquitos, ¿te acordás de los mosquitos? Sí, como el diarro. Bueno, se ve que los mosquitos ahora son resistentes al frío y están cada vez más jodidos. Las ondas. Sí, aún con estas temperaturas sigue habiendo moscas y mosquitos dando vueltas y nosotros vamos a estar hablando sobre el tema. Ayer compré dos off, porque encontré off a 3.000 pesos. Es momento de estoquearse. Yo creo que sí, después vamos a estar todos desesperados en dos meses. ¿Qué pasa con los mosquitos y con el frío? Bueno, de eso vamos a estar hablando el bloque que viene. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a una tanda. Muy corta. Y ya venimos. La cúpula. Con Bárbara Denedón. La Tarbala. Y un montón de cosas más. Por la UNED. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio. Principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria. Del productor al consumidor al precio justo. Alimentos y artesanías. Miel, verduras, huevos de campo. Productos veganos. Además, cerámica, cosmética natural. Productos ecológicos para la gestión menstrual. Y mucho más. Acercate los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales. Calles 60 y 122. De 9 a 14. Y todos los viernes en los jardines del restaurante. UNLP. Calles 7 entre 47 y 48. De 8 a 15 horas. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria. Adherida a mercados bonaerenses. Aprovechá el 40% de reintegro abonando con cuenta BNI. Hacé tu pedido a domicilio por WhatsApp. Al 221-220-5577. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o PIME cuentan con nosotros. Contacto directo. 0-221-422-3527. 422-3527. O en las redes. Arroba Provincia 1270. Arroba la UNEOK. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esto es... Esto es... Esto es... La Cúpula. El despegue de tu día. ¿Qué? Emilia. Este año me lo guardo en las carteras, no exagero. Llegamos últimos y ahora estamos primero. Llegamos tarde pero justo pa' lo bueno. Ni nos vemos ni nos echan de menos. Le traje fire. And yo desahida. Como disfruto de ver mi no ven en la ira. Haciendo cuartos como Tommy. Hago money con mis homies. Junto a Nisho como Sony. Todas las outfits son mi Connie. Emilia, ¿dónde estás? Me buscan en Google Maps. Con el disco de bote. Solamente escupo de box. Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuánto quiero porque puedo mucho más. Le echas de varias ofertas, pero quedan muchas más. Ya cumplí un par de mis sueños, pero tengo mucho más. Me respeto que soy la primera dama. El que no juega, que no opine de la grada. Otro outfit que quedó para la historia. Y otra foto que quedó para la portada. Mira para atrás. No, no, no. Hoy salí y te va a matar. Yo. Ustedes bla, bla. Dicen mucho, no hacen nada. Mira para atrás. No, no, no. Hoy salí y te va a matar. Yo. Ustedes bla, bla. Dicen mucho, no hacen nada. Haciendo cuartos como Tommy. Hago money con mis homies. Junto a Nisho como Sony. Todas las outfits son mi Connie. Mira, mira, ¿dónde está? Voy a buscar en Google Maps. Con el disco de Bollé. Solamente escupo fax. Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuánto quiero, porque puedo mucho más. Le hechas de varias ofertas, pero quedan muchas más. Ya cumplí un par de mis sueños, pero tengo mucho más. La Cúpula. Con Bárbara de Lledon. Lautaro Bala. Y un montón de cosas más. Por la UNED. Bueno, amigos, acá estamos de regreso. Che, mirá qué rápido, qué veloz. Sí, 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Petit, petit corté. Y estábamos hablando justamente de que el enemigo número uno del pueblo en estos momentos de la República Argentina es, sin lugar a dudas, el mosquito. Un animal del orto, que lo único que hace es complicarnos la vida, más cuando hace calor. Pero parece ser, no sé si les está pasando cuando andan por la calle, cuando llegan a su casa, que estas lacras siguen viviendo. Están ahí, parece que están con gorro, con bufanda. He visto mosquitos con polera. Medio tontas, porque se te pegan en la cara. Ni siquiera es tan inteligente, eso me molesta más. ¿Son los del dengue o no son los del dengue? ¿Nos puede pasar algo? ¿Me tengo que comprar off? ¿Tengo que endeudarme, sacar en provincia compras? ¿En 24 cuotas son off? ¿Qué garlón pago? Bueno, estamos ya en comunicación con un médico especialista en infectología. Mirá vos, qué bien la producción acá. El señor Francisco Joaquín Astudilla, que ya está conectado con nosotros. ¡Qué nombre patrio que tiene, Joaquín! Sí, podrías estar repartiendo con prefectos. No, parece, es un tipo del cabildo abierto, que la Revolución de Mayo estuvo, Joaquín. Joaquín, Francisco, perdón, Frano, Joaquín, bueno, cualquiera de los dos. ¿Cómo estás? Bienvenido a la cúpula acá, Barto y Laucha te saludan. Vamos a volver loco. Buenos días, tío, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, bueno, qué alegría tenerte, Joaquín, la verdad, para hablar de todo esto. Bueno, primero que nada, contanos qué pasa con este bicho, hasta cuánto lo tenemos que soportar. ¿Vamos a estar todo el año con él o en algún momento se van? Mirá, hay una realidad. O sea, los mosquitos adultos, las hembras, que son por ahí las que pican, viven 40 días. Los machos son los que viven 4 o 5 días. Y el problema es que las hembras son las que siguen transmitiendo los distintos virus, ¿está? Porque son las que pican a los humanos. Bien. Por ahí hay que entender que el mosquito, como cualquier otro animal, evoluciona y busca defenderse por ahí de lo que son los medios más inhóspitos. A él es un mosquito que me gusta decir que es bastante delicado. No le gusta ni el viento muy fuerte, ni hay mucho calor, ni mucho sol, ni mucho frío. Ajá, además es delicado. Y que llueva. Hay que entender que es un mosquito que está en la casa. O sea, que el mosquito que generalmente encontramos y empodemos con la especie de mosquito, probablemente sea la E. Y lo que se ha visto que antes se creía que solamente picaba al amanecer y al atardecer, se sabe que en realidad es como cualquier otro animal. Si mi comida viene a las 10 de la noche, que es donde debería estar durmiendo el mosquito, y se va a ir a alimentar. Es como nosotros. Nosotros comemos cuando llegamos a nuestra casa, cuando nos traen la vianda, así que tenemos la suerte de que nos traigan una vianda. Acá en ese caso, el mosquito ha evolucionado en ese sentido. Con respecto a los adultos y la temperatura, por ahí, se necesitan siempre como mínimo 5 días corridos de que la temperatura no suba, o que la sensación térmica no suba, por arriba de los 15 grados. Lo que nos está pasando es que tanto la lluvia, la humedad, por ahí el otro día hacía 17 grados, pero parecía que hacía calor porque había mucho de estabilidad. Entonces, esto posibilita que los adultos sigan viviendo. Una vez que la temperatura se mantenga por debajo de 15 grados, como mínimo 5 o 6 días, los adultos van a morir seguramente. Ahora, Frank, vos me dijiste que las hembras son las que tramiten los machos. No. Exactamente, porque el mosquito generalmente no se alimenta de sangre, sino que son animales que se alimentan de los jugos de las frutas. Y la hembra lo que busca con la sangre es que nosotros le aportamos el calcio para que los huevos puedan madurar. Mirá. O sea, lo únicamente lo usa para poner huevos a la sangre nuestra. Claro, claro, claro. Ahora, y me dijiste que la hembra dura hasta 40 días, puede sobrevivir y el otro 4 o 5. Exactamente. Pero, ¿esto ha pasado antes de que los mosquitos tengan esta resistencia o es algo nuevo, digamos, que empiecen a sobrevivir más tiempo durante el año? Y en realidad lo que está habiendo son varias cosas. Primero es el cambio climático, que es, a ver, antes hacía frío a principios de mayo y en realidad hoy por hoy está haciendo calor. Y la idea es que llegando a junio estamos con remera, o sea, eso posibilita que los mosquitos puedan sobrevivir más tiempo. Sí. Está después también, lo otro es que, como te digo, los animales van evolucionando. Hay informes que avisan que los mosquitos, principalmente la Ede, se ha vuelto resistente a los distintos pesticidas que se utilizan. Sí. Entonces también por ahí cada vez se aconseja más la fumigación porque el mosquito adulto por ahí ya hasta sería resistente. Claro. Y la fumigación, hay que entender que no es exclusiva para los mosquitos. La fumigación mata pájaros, mata libélulas, mata alguaciles, mata otros animales que son depredadores del mosquito. El alguacil, por ejemplo, es un animal que la larva, se come la larva del mosquito y el adulto se come el mosquito. O sea, que cuando nosotros fumigamos, matamos al mosquito, matamos al alguacil y el alguacil tarda 90 días casi en tener de vuelta un ejemplar adulto. El mosquito en 20 días tenemos mosquito adulto nuevamente. O sea que, imagínense lo rápido que se acercan los ejemplares maduros. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna? Esto, ahora me acuerdo de la vacuna. ¿Viste que se armó todo un quilombo? Porque encima a la hora de la vacuna, la verdad que sale plata, es bastante cara. ¿Conviene darse la vacuna ahora? ¿Hay que esperar al verano? ¿Qué se hace con eso? ¿O si conviene dársela o no directamente? La vacuna es segura, es una vacuna aprobada, está tanto por FDA como lo que son las distintas organizaciones internacionales de vacunología. Siempre se recomienda que lo ideal es vacunar en sucio. ¿Qué quiere decir vacunar en sucio? Es una persona que sepa que haya tenido una enfermedad. ¿Por qué? Porque es donde se han visto los mejores niveles de evidencia para los anticuerpos que produce la vacuna. Ah, mirá. Interesante eso. Hay que entender igual que la vacuna no evita tener dengue. O sea, la vacuna lo que evita son las muertes, las internaciones y los cuadros graves. Claro, claro. Entonces, por eso, por ahí, si bien a nivel mundial este año ha sido el brote de dengue más grande que se tenga registro, o sea, para ser una idea, en enero, que es donde se empezó a contar lo que es la temporada 2024, ya llevamos más casos en América que los que tuvimos en todo el 2023. O sea, imagínense la cantidad de casos que hubo a nivel continente. Sí, sí, sí. Fue un reflejo exactamente de lo mismo, ¿está? La vacuna, por ahí yo no diría, si la gente que se quiere vacunar, yo diría, la gente que tuvo un dengue sumamente sintomático, que requirió, aunque sea internación para que le dieran suero, que estuvo con varios días internado en el hospital, yo diría que sí se vacunen porque son los que más se van a beneficiar de la vacuna. O sea, aquellas personas que tienen un cuadro leve, por ahí capaz que, con lo que implica el gasto hoy por hoy para la vacuna, no diría que no se la pongan, sino que la evalúen realmente porque es la vacuna y que sale plata. Che, tremendo. Me quedé pensando, Frank, ¿qué es el alguacil? ¿Qué es tan lejano este? ¿Qué? Nunca escuché el bicho. La libélula. ¡Ah! El que es el que aparece cuando va a llover. Exactamente. Yo soy de Entre Ríos, o sea, hice mi residencia en Provincia de Buenos Aires y yo soy de Entre Ríos. Ah, mirá. Acá le decimos alguaciles a las libélulas. Claro. Ah, mirá que es ese. Nunca la había escuchado. Es verdad, igual, viste que también pasa que hay muchas cosas que cuando éramos chicos existían que ya no están. Tipo, en mi casa me acuerdo que se llenaba de sapos, de libélulas, de caracoles, y eso no está más. Y es que lo que pasa es que en realidad, por ahí, cuando el entorno se modifica, los animales van desapareciendo. El moquito necesita pasto bajo y ya está. Claro, este hijo de mil ya. Este no se va. En cambio, el mosquito, mientras más le facilitemos el terreno, mientras menos tirse el terreno, más va a poder vivir. Los sapos necesitan charco, necesitan agua, necesitan árboles. Las libélulas y los pajos necesitan árboles y sapos más grandes para poder subsistir. El mosquito, donde tenga un balde que tenga agua, que se lo dejamos nosotros, va a proliferar. No, claro. Agua estancada, claro que no, como dice la canción del dengue de la provincia. Fran, querido, bueno, muchísimas gracias por toda la info. Es realmente súper necesaria en estos momentos y siempre viene bien tener esta data a tiro, más que nada, sabiendo que todos los mosquitos, bueno, hay muchos que siguen estando y genera mucha preocupación. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba, Fran y sus alguaciles. Qué bien. Era re lindo cuando había libélulas. Son lindas las libélulas, ¿no? Sí, pero ya no hay más, como los sapos. Ah, tenés razón, no hay más sapos. No, en mi casa siempre al lado de la pileta había un montón de sapos y ahora hace años van a ir más sapos. ¿No será que están en otro pozo? No, va. ¡Vamos una tanda y ya venimos! ¡Humor! Esto es... Esto es... Esto es... La Cúpula. El despegue de tu día. El despegue. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arroba la UNEOK. Nos vemos en Instagram. La Provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación del Camino Centenario y el distribuidor Pedro Benoit con nuevas dársenas, iluminación y señalización. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes, arroba provincia 1270. Arroba la UNEOK. Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejás, dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. Aogaza. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches. Cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aogaza. Por una nueva cultura del agua. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comproba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como arroba IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si me voy a almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Inelatini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Frank, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin. Todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo. Me clavo auriculares. Y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con audiencia cósmica. Edu y Vic me copan. Me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fullbito con la Speedy. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender. La UNE. Y vos, ¿te prendiste la UNE ya? Let's get crazy. ¡Suscríbete! 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 ¡ relajado! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! ¡Bienvenide! ¡Bienvenide! ¡Estás en la UNE! No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede pedir y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Era para la baby, estoy goceando daily Pa' que suba los stories desde Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi viej pie, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Ahora para baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre Eso ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no se pronuncian Aunque toda la marca me quieran oficiar Aunque para mí ese quiere ser oficial No, no, no significa que yo voy a cambiarlo No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiarme en nada personal Es que si cambian de color, no me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No te sientas, mani, eres tan especial Y si encaraste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories desde Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba launeok Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora Para La Plata, Berizo y Ensenada Que beneficiará a más de un millón de personas La obra más importante en 70 años Que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora Gobierno de la Provincia de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gab.ar barra vacunación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras y programas Que mejoren las condiciones de vida de las y los habitantes del barrio Porá de Lanús Mejoramiento habitacional, agua y cloaca Puesta en valor de espacios públicos Refacción de clubes deportivos Construcción de viviendas Programas ambientales y sociales Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK El 95% de los incendios en espacios verdes son causados por actividades humanas Un descuido puede provocar un incendio Hay que extremar las precauciones Encendé el fuego solo en zonas habilitadas No lo pierdas de vista y apagá las brasas con agua No tires colillas de cigarrillo Y si ves humo, llama al 103 de Defensa Civil A nuestros espacios naturales los cuidamos entre todos Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense Esta es la historia de un bicho muy chiquito Que genera problemas y su nombre es mosquito Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo Con algunos consejos antes de empezar a oírlo Te pido tome nota y prestes atención Que hoy en la provincia nos ponemos en acción Agua estancada, claro que no Sin papel lente, claro que no Tacho sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia de Buenos Aires La Cúpula Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La Cúpula Con Bárbara Denedone Lautaro Balan Y un montón de cosas más Por la UNED Uy, mirá vos Señoras y señores Acá estamos de regreso Hoy me corto el pelo Aviso Aviso que A quién le importa, ¿no? Pero hoy me lo corto Acá estamos de regreso Florencia Basta con nosotros Florencia ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien Acá, un poco savage Ah, está bien ¿Cómo vienen las poleras? ¿Bien? Ah, esta es nueva Estoy estrena Vos cuidás el cuellito Está muy bien Yo tengo que hacer eso Yo necesito siempre tener Se le dice doble piel O algo así Segunda piel Sí Algo ajustadito abajo Abajo Que me abrace mi cuerpo Ah, muy bien En el invierno Como una camiseta térmica Sí, si es térmica mejor Pero bueno Tengo dos térmicas Y la uso y la lavo Claro Pero encontré Encontré esta polerita Que me queda muy del cuerpo Y fue como Va a ser mi aliada Del invierno ¿Viste que cuando éramos chicas Se usaban las poleras Y eran re virgo O sea usar polera Sí, es verdad En un momento pasó a ser re virgo Y ahora se pusieron de moda Las poleras Y ahora está bien visto usar polera Igual a mí me gusta esta polera Que es media polera No A mí me encanta la alta Estaba mal visto usar polera Pasaría la papada a la alta Claro Estaba mal visto usar polera Cuando se había puesto de moda Tipo Steve Jobs Que los niños traders Se usaban polera Para imitarlo Y estaba medio virgen Creo que ahora se reivindicó Porque es un gran elemento Porque es un gran elemento De abrigo Sí Sí Yo creo que la polera O sea la polera alta En pullover Sí me gusta Pero en camiseta Prefiero esta media polera Sí Bueno Florencia ¿Has traído algo para nosotros? Sí Les traigo un poco de chismes Porque bueno Estuvo muy revolucionada Esta semana Como mayo Sí Justamente Por la revolución de mayo No específicamente Por la revolución de mayo Entre otras cosas El boom de esta semana Fue el nuevo morido De Luciano Castro ¿Ah qué pasó? ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? Escuché el tuntún Con la chichiliana Luciano Castro Él es variadísimo Me encanta Sí Y está muy cosificado Luciano Castro ¿Vieron? Ay que no se haga la víctima Se vive haciendo la víctima Pero bueno Él también hace alardes De su físico Con la pollerita que se usa Claro Acá aplica a la perfección El tema de la pollerita Sí Totalmente Flor Sí Estás muy bien Por donde vas Estamos arruinando a la gente Te das cuenta Bueno viejo ¿Ustedes solo pueden ofender? No Este es tu momento Este es tu momento de ofender Pero ¿Por qué lo de la pollerita? A mí me dijeron Que entre y ofenda Bien Es tu trabajo Te pagan por ofender Pero ¿Con Griselda Siciliani Está en serio? Sí Está saliendo con Griselda Siciliani Blanquearon su romance Menos Comenzaron un vínculo A poco tiempo De que él Con la Flor Viña Un corte con Flor Viña Después de un par de años De relación Sí Sí, olvídate Canciones de Flor Viña Castro Flor Viña Porque no es algo de ahora No me gusta cuando dicen esas cosas Pasa que no hace tanto tiempo que cortaron Y además ellos habían tenido Un amorío en 2007 Que había quedado trunco ahí Como que habían estado Medio en la clandestinidad Un par de encuentros Y ahí quedó Muy bueno Y donde hubo fuego Cenizas quedan Muy bueno Cenizas quedan Ese es el videoclip de Había un video Fue tan bueno Fue tan bueno de la franela Cada vez que me imagino Ah ¿Y actúan ellos dos? ¿Qué? Cada vez que Y cabecita Era una propia Sí Son Esta Este, mirá Son los Más rápido que Mbappé Viginol Son los protagonistas del videoclip Ella ahí está muy natural Sí Y bueno Y esto que año No, es un poco después del 2007 Igual yo no me vi venir este romance No me lo vi venir Yo tampoco Pero a mí me gusta eso de Luciano Castro Que por fuera Que es como un re estereotipo Hablando de eso Sí Hablamos recién El chabón estuvo de novio Por ejemplo Un montón de tiempo Con la negra Bernacia O sea Como que realmente Sabe elegir Sí, claro Que lo guían Diversas cosas Para tener sus vínculos Su garlopa lo guía No, chico Bueno Pero claro, viejo Está siempre con chica preciosa No, chico Pero la negra Bernaci No es alguien que vos decís Full hegemónica Es hermosa la negra Bernaci Para mí también Pero tiene otro encanto Pero eso va por otro lado El encanto que tiene la negra Bernaci No es Flor Viña la negra Bernaci Claro Claro Y también eso, viste Como de distintas edades La negra Bernaci es la mejor mujer En esta tierra O sea, yo la amo a la negra Sí Yo prefiero eso Por eso lo aplaudo totalmente Bueno, él estuvo con Sabrina Rojas Con quien tuvo dos niños De Sabrina Rojas La negra Bernaci No, antes no había estado con la negra La negra sí, por eso Pero digo Bueno Yanina La Torre Acusó a la negra Bernaci De no superarlo A Luciano Castro Que la negra no superó Sí, como que sigue Aferrada a ese amor Mirá, estamos escuchando A Flor Viña Aferrada a algo Como Luciano Castro ¿Te gusta esto, Flor? Esto es Flor Flor Viña No, esto no No, esto no Pero hay algo ¿Sabés qué me gusta de Flor Viña? Cuando sube fragmentitos a capela En sus redes Me gusta más que sus producciones Así tan montadas Mirá Me parece que tiene un... ¿Vos estás diciendo que es un plagio? No Listo Era Yanina La Torre Bueno Estuvo con Sabrina Rojas Después con Flor Viña Y ahora está con Griselda Siciliani Muy preciosa Griselda Siciliani Y además una profesional del Joraca Bueno Fueron a buscar la palabra de Flor Viña Y Flor Viña dijo que estaba contenta Que ella quería que sean felices Que quería que se corte la telenovela Como que dejen de especular en torno a ellos Mirá vos Y que ella era una mujer hermosísima y talentosa Que admiraba mucho Y ahí terminó Uh, qué temón es este, boludo ¿Viste que hablando de eso? Barry White La Siciliani está en una obra con Suar Y la fueron a ver Pedro Ay, ¿por ahí te estoy quemando o no? No, no Que fue Pedro con Lali Y se mezclaron con Pampita y el novio Pampita ¿Con el marido? Con el marido Pampita Y es como que él es el marido de Lali Claro, es lo mismo Y ahí se dieron un beso cruzado Estaban todos hablando de eso Pedro estaba muy lindo Sí, los vi caminar por calle Corrientes A ellos de la mano Regios Sí Ella muy simpática Lali dijo a cámaras ¿Tiene una habilidad para manejar la prensa? Sí, sí Además la amo porque dijo Yo, todos los que nos quieren ver separados No van a tener ese gusto Como que tiró que iba a estar con Pedro mucho más Mira Sí, Pedro re contento al lado ¿Vieron que él está? Sí, cómo no va a estar contento ¿Está cumpliendo el sueño del pibe ese hombre? Sí, olvídate Sí, pero ella también un poco que también Porque él está desde que era tuitero con lo del trosco Sí, volvó al niño un grande barba Obvio Pero ella puede estar con quien quiera, Barto Sí, bueno, pero por eso En cambio él no puede estar con quien quiera Bueno, evidentemente sí Es sumamente interesante lo que vos mencionás, Flor Porque es cierto Lali puede Sumamente Lali puede traspasar barreras internacionales Puede estar con Puede estar con Miguel Ángel Silvestre No, Miguel Ángel ¿Qué? No se llama Miguel Ángel ¿Qué? ¿Miguel Ángel Cheruti? No, pará Miguel ¿Cómo se llama? Ese es un potro O sea, ¿hay alguien más sexy que esa persona? ¿Qué dice? Que estuvo dándole un potro Miguel Ángel Rodríguez Para mí le dio Se dieron No se llama así Para mí sí, pará Bueno, pará A lo que voy es Lali puede estar con potros de Netflix, por ejemplo Puede estar con una mega estrella de Netflix Puede estar con una mega Sí, boludo Se llama Miguel Ángel Silvestre Este tipo Bueno Lali puede estar con esa gente Sí, estuvo con Pedro Rosenblatt No puede estar con No, no puede ¿Entendés? Ahí está la gran diferencia Claro Por más de que Pedro Rosenblatt sea extremadamente fachero Hay una cosa de Tiene facha Como de radio De radio a la cual se aproximan cada uno Que es muy diferente Lali puede estar realmente con Una superestrella de Marvel Hace poco como que estuvo con Rels B Y viste que te acordás que en su momento se decía Claro Igual Rels B Tampoco que es muy lindo Pero bueno Pero son como muy inalcanzables A los cuales ella accede Pedro Rosenblatt Pero me encanta que haya ido a Rosenblatt Sí, es como Habla mucho también de Bueno, como que para mí Ella es muy obsecuente con Cómo actúa Consecuente Consecuente Cómo actúa Obsecuente Cómo actúa Cómo Y tuvo que sacar a último momento Un pasaje común Muy bien Bueno Fue toda una aventura para ella O sea Hice un video Y viajó con pobres Que estaba viajando Ay, estoy viajando con gente O sea Dice eso Y estaba horrorizada Porque había Un señor resfriado cerca de ella Es muy gracioso este video Porque Lo que pasa es que ella anda en jet Totalmente abstraída de la realidad Que loco, ¿no? Que loco como para ella Realmente era sorprendente eso Y para nosotros es como Como los niveles de normalidad De las personas Son tan diferentes Es que cuando ella muestra siempre Esos viajes A mí lo que más me impacta Es esos nenes Como que loco que esos nenes No conozcan un micro O sea Como que ellos viajan Siempre cuando No se van a Argentina O viste Se mueven por todos los países Estar en un mini avión Con todos los lujos Con cena Con... ¿No es re loco? Como que los pendejos No pasen por una experiencia Más terrenal Yo conozco gente No tan lejana Que sus hijos Nunca viajaron en colectivo Y por ahí tienen 15 años Y nunca se subieron A un colectivo Bueno, pero un jet privado Volve a que tener naturalizado Que te subís a un jet Como si fuese un auto Que te transporte En horas de una punta a otra Sí, sí Como tomarse un bondi De acá a la nus O sea Ellos se toman Un jet de acá Que es el olor al culo En el invierno Dentro del bondi Bueno, eso es lo que le pasa a Wanda Que, ojo Wanda No olvides tus orígenes Totalmente No olvides tus orígenes No se puede Ella tenía que haber tomado Un par de micros Ah, no No se puede realizar Un par Un cuantos Por el amor de Dios No se puede realizar así Por viajar en un avión de pasajeros ¿Tenemos el video? ¿Hay un video? Ah, bueno Ah, bueno, qué laburo Buenas Bueno, no dormí nada Estamos en el avión Tuvimos un montón de problemas Perdimos el vuelo A las 8 de la mañana Ay, no Un señor Resfriado Hola, muy boncha ¿Cómo se dice cuando tenés miedo A enfermarte De cualquier cosa? ¿Hipocondríaco? Pánico Está con Kenny Palacios Su amigo Ah, se miraron Aún había pasado ahí, ¿no? El vuelo Entre medio de personas Bueno, es que yo sé que en el palacio Se acabó de ver Maldita Entre medio de personas Horrorizadas No, lo que había pasado con él Era que Algo pasó No era más como su peruquero exclusivo Claro Pero como que la amistad seguía Según dijeron Ahora, si hubo algo detrás Para mí se pelleaba en un momento Fue raro Porque en un momento Ella ya estaba en Argentina de nuevo Y él no la maquillaba Y no la peinaba Es la que la deja como una reina Lo que pasa es que él Tuvo un salto repentino De fama Y dejó de estar como En la sombra O bajo el ala de ella Y por ahí eso molestó Y o él Se despegó Como, bueno, estoy en la mía Ya no soy Romy era la de GH, sí Sí, muy amigos están Muy amigos Y es tremendo como la maquilla Romy es GH, boluda O sea, la deja Es que él es muy buen maquilla Por favor, no puede ser Bueno, los que Estamos muy contentos Somos nosotros De despedirnos Porque nos tenemos que retirar Así como Kenny Palacios y Wanda Ahora están felices de la vida Ahora nos vamos al jet Nosotros nos vamos Al aeropuerto de Filmechino Gracias Flor, de verdad No, gracias a ustedes, por favor Nos volvemos a encontrar mañana Cada vez más cerca de la Revolución Atención con eso Pastelitos hay que traer el viernes Ahora charlamos Para ver cómo organizamos Canje de pasteles Nos volvemos a encontrar mañana, gente Tengan un gran día Se quedan con Hudson Y con toda la programación De la FM 97 UNE Adiós ¿Qué es lo que pasa? La Cúpula Con Bárbara Denedoni Lautaro Balán Y un montón de cosas más Por la UNE Si me puede almorzar Tipo dos de la tarde Pongo la UNE Porque Gravedad Cero Me encanta Ine y Latini Solo más Hasta las cuatro Me quedo full Gravedad Cero Después llega Marien y Fran Completamente fuera de órbita Regios Ellos Siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta Es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las seis Salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la UNE Caminando hasta casa Con la encía cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimo Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las ocho Cuando termina la UNE Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito Con los pibis Hasta mañana a las ocho Que vuelvo a prender La UNE Y vos ¿Te prendiste la UNE ya? Let's get crazy En la provincia de Buenos Aires Ya inauguramos 100 nuevos jardines Seguimos invirtiendo En más y mejor educación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Analía Esparza en La Plata Desde el 21 de mayo Consultale todo Carta Natal Revolución Solar Consultas de Tarot Con orientación astrológica Gabinete en Roca Madre Analía Esparza En La Plata Desde el 21 de mayo Reserva tu momento Llámanos 221-459-0853 Encontrala en las redes Arroba Analía Esparza Tarot Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNEOK Si te gusta escribir Sos mayor de 18 años Y bonaerense Participá del premio E.B. Ward de novela Podés ganar la publicación de tu obra Y un millón 500 mil pesos Las novelas deben ser originales e inéditas Y la temática es libre Tenés tiempo hasta el 24 de mayo Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gob.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Lo que pensás Suena en la radio Decílo Coméntalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí